El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el subsecretario de Gobernación, Manuel Cadena Morales, en lo que acordaron fortalecer los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Tamaulipas, a fin de garantizar comicios sin contratiempos y en paz. Tuve la grata oportunidad de tener una reunión de trabajo con el subsecretario de Gobernación, Manuel Cadena, al cual le agradezco infinitamente su presencia, de igual manera al comisionado de la Provincial Federal, Renato Sales, gracias Renato por estar aquí y acompañarnos, y donde tuvimos una plática de trabajo en torno a las acciones que estaremos llevando a cabo en conjunto, que van de la mano con garantizar un proceso electoral seguro, donde la ciudadanía se pueda manifestar adecuadamente en las urnas el día primero de julio, entre otras acciones que estamos llevando a cabo en conjunto en materia de seguridad, siempre encaminadas a buscar lo mejor para las familias tamaulipecas, pero sobre todo cuidando mucho la gobernabilidad en nuestro Estado y en nuestro país, que es parte esencial y fundamental que tenemos que garantizar los tres órdenes de gobierno, y es aquí donde existe la voluntad política del gobierno de la República, del gobierno del Estado, y en consecuencia la relación que se tiene con los gobiernos municipales, para todos trabajar de una manera coordinada y con mucha comunicación, para que esto sea una fiesta democrática el día primero de julio. Destacó que tanto INE como el YETAM contarán con el respetuoso apoyo y respaldo de las autoridades estatales para hacer el próximo primero de julio una fiesta democrática para los ciudadanos que salgan a las urnas a emitir su sufragio, organismos autónomos a los que reconoció como fundamentales para la realización de un proceso electoral en calma. Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, coincidió en que el gobierno de la República trabaja de forma coordinada con el gobierno del Estado de Tamaulipas para que se desarrolle pacíficamente la elección, condición que busca garantizar a través de una estrecha vinculación con los organismos encargados de organizar las votaciones y las instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno. Mandar ese mensaje a la ciudadanía tamaulipeca que hay una coordinación total y lo que sí es que coincidimos plenamente en que no se va a permitir por ninguna circunstancia que nada ni nadie altere este proceso electoral que es muy importante para la democracia de este país y para los tamaulipecos. Desde Ciudad Victoria, para Notivisa Tamaulipas, Cecilia Alemán.